¡Apa! 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 No creas que la vaina es juego de ellos Las ranas, sapos y grillos Con sus cantos lastimeros Le dan nostalgia, el ambiente pone más triste al sendero Y el relámpago apurado marca su rumbo a viajeros Te fuiste y me dejaste, amor de la vida mía Sabiendo que eras sincero Yo cumplí mi juramento, canté y saldado de enero Escribiendo nuestros nombres en el tronco de un juvelo Te quise mucho y te quiero Con un amor verdadero Que es un bicho cachirulo que no respeta al sendero Y ahorita con este frío se pone más altanero Todavía la cobijita con la que tú te arropabas Y tiene el olor de tu cuero Tiene gemidos de amor la manga del mosquitero Y cuando apago la vela me parece que me muero Tiagoaldo Tiene gemidos de amor la manga del conociente Ahí tenemos miras en la habitación del rivers Corrego harinés, hombre que paca viene, pero eso es de vehemés, sepa lo que don calucho, sepa lo que don calucho se pone en dos y en tres, le puedo regalar un toro, le puedo regalar un toro, un becerro, una red, un becerro, una red, un becerro, una red, le puedo regalar un toro, aquí está Rafael Carrasco con cantos de gorogoro, en la fiesta de Luisa de Año pa' emparrandarlos a todos, escuche canta clarito, escuche canta clarito, venga pa' acá que lo añoro, a las mujeres bonitas de esta fiesta las adoro, y mañana en la mañana un aplauso para todos. Un aplauso para todos, escúcheme camarita que mañana en la mañana, que yo me marcha de fama, que haga manca manerita de esta tierra muy temprana, en la tierra oriental, en la tierra oriental es una tierra soberana, y este público bonito, con el canto de los criollitos, en la tierra que se engalana. Tierra que se engalana, oígame fama con el canto de los criollitos, venga caramba, y aquí es que le está cantando, y aquí es que le está cantando, y aquí es que le está cantando a Catradilla Calito. Vente a saber, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa que me dijo mi abuelito, vente a cantar, pa' que caramba con canta claros, que cantara con canta claros, y también con carrasquitos. Y también con carrasquitos, con carrasquitos cantara con canta claros, sinceramente con cantos de gorogoro, como lo dije hace rato, y cantos de tarotaro. Oígalo bien, recuerda a don Luis Sedeño, recuerde a don Luis Sedeño, que para acá me invitaron. Oígalo bien, y los cinco lazos parientes, un aplauso para ellos, los cinco lazos del llano. No voy a cambiar la rima, no voy a cambiar la rima, ni me atraso, ni me asaro. Escúcheme camarita, me dicen el canta claro, de los llanos apureños, porque soy un hombre sano. Con mi garganta clarita, para garganta clarita, porque todos son paisanos. En la música llanera, yo soy miente de un del llano, y música es nuestra tierra del folclore venezolano. Ruño venezolano, terruño venezolano de la música llanera, yo soy un hombre croyito que viene de la baicera, y siempre he quedado adentro, yo nunca quedo por fuera. De las mujeres me gusta, de las mujeres me gusta, las hijas y las guruperas. Mientras caramba, y así es que me gusta a mí, y así es que me gusta a mí, que una nena desespera. Que una nena desespera, escucha la cazadilla, aquí es que te gusta a ti. Oiganlo bien, y a quién no le va a gustar, y a quién no le va a gustar una mujer así. Oiganlo bien, como son las orientales, como son las orientales, parecen un colibrí. Oiganlo bien, ahí es que me volvería, ahí es que me volvería floraste hasta en la raíz. Las flores que en la raíz, escucha Rafael Carraco, y dice usted que volvería. Yo que soy de San Vicente, un criollo de los Matías, por visitar una dama, por Dios santo volvería. Por esta tierra grandiosa, por esta tierra grandiosa, muchas tierras trajería. Porque mi música es criolla, por Dios que la dejaría. Por una mujer bonita, en esta tierra moriría. Esta tierra moriría, esta tierra moriría por una mujer bonita. Y cuando uno se le encuentra, el susto no se le quita. Ella pone los ojos con esas lindas caritas. Vete a caramba, hay una mujer en esta cabaña, hay una mujer en esta cabaña que calucho necesita. Vete a caramba, a ver si puede comerse, a ver si puede comerse una jarepa bien frita. Una jarepa bien frita, oiganla bien, a ver si puedo comer. Ay, cansadilla, le voy a decir una vaina, le voy a decir una vaina para cantar otra vez. Que en este gran llanerazo, que en este gran llanerazo, la gente nos vino a ver. Oiganla bien, vamos a seguir cantando, estamos cantando a los cuatro pa' que nos sigamos tres. Pa' que nos sigan los tres. Oigan, Carrasco, están amocando a los cuatro. Se lo digo a usted, mi hermano, se lo digo a usted, mi hermano. Oigan, no, este que está clarito, yo soy el cantor del llano. Yo soy de Aquetas Cabaña, yo soy de Aquetas Cabaña, un hombre de cuatro sano. Yo se le mando una red, también le jugo en el llano. Oiganme a usted, Carrasco, yo lo acompaño en el trano. Yo la acompaño a mi estrago, yo de mi hermano, ya que lucho, Carrasco, yo la acompaño a mi hermano. A esta bonita fiesta, y a esta bonita la fiesta, y a la india más bonita. Le encanta siempre este santo, le encanta siempre este santo, con el viento que lo orilla. Yo voy siguiendo los pasos, lo voy siguiendo los pasos, por yo tanto una novilla. Porque yo voy es pa'lante cortando como nojilla, yo soy como la bellota que sale buena en peinilla. Yo soy Azrubal Cabrera, yo soy Azrubal Cabrera, cantando con calzadillas. Y mi pariente Carrasco, con perro que no se humilla. Entre las cuerdas charrascas, pa'lante que el tiempo es grilla. Pa'lante que el polvo es grilla, pa'lante que el pollo es grilla, entre las cuerdas pa'lante. Soy cantador de canto, y entre macho soy trufante. Era porque yo respeto la cara del contrincante. Vete a caramba, yo tengo más jurillo fama, yo tengo más jurillo fama que la cara de un diamante. Vete a caramba, siempre he conseguido mujer, siempre he conseguido mujer porque soy perseverante. Porque soy perseverante, porque soy perseverante, mujer siempre he conseguido. Oígalo bien, yo una vez me conocí un indio, una vez me jayó un indio en las orillas del río. Oígalo bien, que andaba peleando, primo, que andaba peleando, primo, pero se encontraba herido. Oígalo bien, y yo llegué y lo curé, era el indio huayca y puro, y por eso voy consigo. Y por eso voy consigo. Oiga, Carrasco era el lindo huayca y puro, y yo soy un hombre, primo, que si me lo pasan duro. Hoy en día de la raza yo le canto huayca y puro. Verdad caramba, se lo voy a demostrar, con toditos los cantantes se lo voy a improvisar. Oígame usted amigo Juan Carlos, lo que vamos a acompañar, con los cinco lados del llano le vamos a cantar. Chacaramba compañero, chacaramba compañero, me van a disculpar, pero el indio huayca y puro, yo lo voy a homenajear, en este al de la raza lo vamos a aconsejar. Te lo vamos a saludar, es el indio huayca y puro, que no es una buena raza, es el indio que murió por defender nuestra raza, es el que murió familia por el pato de una lanza. Pero no dejó parientes, pero no dejó parientes, ni no de su confianza, para defender Camilia y toda la confederancia, hoy defendemos los doce de octubre, familia, el día de la raza. Huayca y puro era guerrero, huayca y puro era guerrero, y en mi historia en el cebaza. Vete a caramba, porque yo sí le he bebido, porque yo sí le he bebido los aguas dientes en taza. Vete a caramba, huayca y puro por orgullo, huayca y puro por orgullo, por Dios que quemó su casa. Vete a caramba, y así es que me gusta a mí, porque soy indio familia, yo soy sangre de esa masa. Voy a menos y a los indios, voy a menos y a los indios que bailaban en las brasas. Óigalo bien, esos que son bien gloriosos, esos que son bien gloriosos, yo no sé lo que nos pasa. Óigalo bien, que despreciamos los indios, que despreciamos los indios, desnegando nuestra raza. Óigalo bien, mataron a huayca y puro, si lo andaban persiguiendo, yo les hubiera dado mi casa. Ahora que estoy cantando, ahora que estoy cantando, se lo demuestro en mi casa. Oiga carrasco, como veníamos diciendo, como veníamos diciendo, se lo demuestro en la casa. Usted viene de Varina, yo soy un pollo de raza, vamos a cantarle huayca y puro, hoy es el día de la raza. Con calucho calzadilla y el canta clarito que es raza, y el calucho calzadilla de la toda pura en casa. Dejándole pura casta, llegó Juan de Rodríguez pa' cantarle con la casa. Mira que yo canto y mira como esa jarete pasa, pa' cantarle a esta gente que se vería en una rasca. Pa' cantarle a toda esta gente, pa' cantarle a toda esta gente, no acompaña y te pasa. Mira como pa' amanecer, mira como en la garganta. Andulita las personas lo acompañan con su raza. Lo acompaña con su raza, lo acompaña con su raza, todito los presentes. Y yo que vengo de Apure, cerquita de San Vicente, me pide el laurel y el río mirándole sus corrientes. Por eso vine familia, por eso vine familia, a visitar esta gente. A complacer con mi canta, los dulces de mi sonriente, para mirarlos a todos y a las mujeres sonrientes. Las mujeres sonrientes, mirarlos a toditos, y a pedir a la Virgen, y a los ángeles les bendito. Oye a pedir agua y caipuro, oye a pedir agua y caipuro. Pues primero es un grito, que los bendiga toditos, que los bendiga toditos. Y también a mis quesitos. Y también a mis tarditos le voy a pedir a Dios que nos bendiga toditos. De los cinco lazos del día no está cantando el más chiquito. Ese Rafael Carrasco que le dicen carrasquito. Y el maestro Emi Hernández, ese que toca bonito. Yo voy a enviar un saludo primito para toditos. De los cinco lazos del día no estamos cantando toditos. Y un aplauso y una bulla que se oiga pa' Jesucristo. Gracias mi gente. Con Placido. Será toda otra nueva oportunidad. Dios mediante que estemos nuevamente con ustedes. Los cinco lazos del día no y los cauchilaperos de Matadiagua. Muchísimas gracias, que Dios me los cuide a todos. Nos vemos con el orgullo de haber estado esta noche, esta cabaña, celebrando con ustedes, todos nosotros, Un saludo para todos los que vinieron en nombre de la familia Cedeño. Los cinco lazos del día no y todos los que intervinieron en esta maravillosa fiesta llanera. Para mí, el llanerazo, ha sido un placer. Y nos veremos el próximo año. Si Dios nos permite, que Dios los bendiga a todos. Feliz noche y que Dios nos acompañe. Buenas noches para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!